Hola amigos y queridos suscriptores hoy les enseñaremos la solución a los dolores articulares. Si has comenzado a padecer de dolores articulares, debes estar atento pues la más dolorosa faceta de la artritis comienza con singulares molestias. Esta ocurre al acumularse demasiado ácido úrico en el cuerpo, sus consecuencias son depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones o coyunturas. Pueden notarse en el dedo gordo del pie, depósitos llamados tofos gotosos, que parecen piedras debajo de la piel. Piedras, cálculos, renales son los cristales en los riñones. Los síntomas también pueden reflejarse a través de la hinchazón y el enrojecimiento de la parte afectada, calor y rigidez en la misma. A pesar de que es en el dedo gordo del pie donde se percibe el dolor con mayor frecuencia, también se ven afectados los tobillos, las rodillas, los codos, el arco del pie, las muñecas y los dedos de las manos. La aparición de estas complicaciones pueden deberse a situaciones estresantes. El ácido úrico se forma por la descomposición de sustancias llamadas purinas, esto ocurre de forma natural en el cuerpo. Estas sustancias están a lo largo y ancho de todo nuestro organismo, también están presentes alimentos como el hígado, los frijoles, guisantes secos y las anchoas. Lo normal es que este ácido sea eliminado por medio de la sangre, al acumularse en nuestro organismo es cuando ocurren los inconvenientes. Este padecimiento es más probable en personas que tengan antecedentes familiares. Si hay sobrepeso, si excede los límites del alcohol, si consume muchos alimentos ricos en purinas, si está expuesto al plomo o toma mucha vitamina niacina, entre los dos género es más común en los hombres. A continuación presentaremos una lista de formas naturales para eliminar el ácido úrico y reducir las posibilidades de padecer de artritis o de la gota, recuerde que debe llevar una alimentación balanceada, incluya la bromelia en su dieta, la semilla de linaza y abundantes cantidades de agua al día. Ingredientes Agua Media cucharada de bicarbonato de sodio Preparación Mezcle el bicarbonato con agua hasta tener una ligera preparación. Modo de consumo Tomar una taza al día de esta mezcla. Por otra parte, el agua de limón también es beneficiosa. Si usted padece ya de gota entonces duplique la dosis de bicarbonato. Asimismo el vinagre de manzana es exitoso para eliminar el ácido úrico, mezcle este con agua y tome dos veces por día. No olvide consultar al médico especialista para hacerle seguimiento y regular el ácido úrico, antes de ingerir productos químicos. Recuerde que la naturaleza se encuentra a nuestro favor. Si te gustó este video no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!